Juan Fernando Petro y su esposa tendrían de manera irregular pasaportes diplomáticos. Para nadie es un secreto que las últimas noticias del país han estado protagonizadas por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Colombia, quien se ha visto envuelto en una serie de escándalos que despiertan incógnitas y prenden las alarmas, pues bajo los ojos de la ética y la justicia, sus acciones no son aceptables. Recientemente, IFM Noticias conoció en exclusiva que al hermano del presidente de Colombia y su esposa, Beth Levy Betel, tienen pasaportes diplomáticos autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es pedidos el 13 de octubre de 2022 con vencimiento, el 15 de enero del año 2025. Lo anterior no cuenta con una explicación clara ni acorde a lo que indica la ley, ya que como es de conocimiento público, de acuerdo a la resolución expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los pasaportes diplomáticos solo se lo otorgan a titulares de los siguientes cargos durante el desempeño de sus funciones. Presidente de la República y sus hijos, Vicepresidente de la República y sus hijos, Ministro de Estado, Directores de Departamentos Administrativos, Miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Comandante General de las Fuerzas Militares, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Alto Comisionado para la Paz, Secretario General de la Presidencia de la República, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Secretario Privado de la Presidencia de la República, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía Nacional, Comandante de las Fuerzas Armadas, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Miembros de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, Gerente General del Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico, Negociador Internacional del Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio Exterior, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Miembros de las Comisiones de Vecindad, Miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, Directores de las diferentes oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros en el Exterior, Ministro Consejero de la Presidencia de la República, Secretario de Prensa de la Presidencia de la República. Si bien dice claramente que el pasaporte diplomático puede ser expedido a alto comisionado de paz, se refiere al comisionado de paz del gobierno nacional, cargo que nunca ha tenido Juan Fernando Petro. Además, en caso de este decreto se pudiera extender a comisionados de paz de diferentes entidades que no estén relacionadas o vinculadas con el gobierno, tampoco aplicaría, pues recordemos que recientemente la Comisión Intereclesial negó haber tenido vínculo contractual con el hermano del mandatario de los colombianos, y la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos rechazó y desautorizó la aprobación de este pasaporte a Juan Fernando Petro, indicando que ellos jamás han aprobado esa solicitud ni hicieron parte de ella. Además, en ninguno de los casos expuestos y permitidos, Beth Levy-Betel tendría razón alguna para tener dicho documento. Con el fin de tener claridad, IFM Noticias se comunicó una vez más con el mismo Juan Fernando Petro y fue él quien volvió a justificarse sobre la misma respuesta que ha dado en varias ocasiones. Al equipo periodístico del medio preguntarle sobre las razones por las que hoy tiene dicho pasaporte, el hermano del presidente de Colombia respondió, Sencillo, al ser alto comisionado del Cuerpo de Paz Internacional, mi cargo era diplomático. Recordemos que como se mencionó anteriormente, la Comisión Intereclesial negó haber tenido en algún momento un vínculo contractual con él, y la CLDHU no autorizó ni solicitó esa gestión, pues ellos le indicaron a IFM Noticias que son conscientes que Juan Fernando Petro no tiene por qué tener este pasaporte. Posteriormente, IFM Noticias le consultó a Juan Fernando Petro acerca de qué comisión estaba hablando donde se desempeñaba como alto comisionado internacional de paz, reiterándole que el decreto sólo autorizaba este tipo de documento a altos comisionados de paz del gobierno. A la pregunta Juan Fernando Petro respondió de manera contundente y poco amigable y con evasivas", comentó. Perdón, pero me parece que ya están pasando la raya de lo simplemente informativo a lo privadamente personal. Yo he sido muy correcto y decente con ustedes, pero veo que ustedes están buscando cosas más allá de lo permitido. Y como a ustedes los periodistas nada se les puede decir porque es coartar la libre expresión, estamos fregados", afirmó. Lo anterior no es justificable pues es importante tener presente que los pasaportes diplomáticos los expide el estado colombiano. Es decir, bajo esa modalidad él sería un representante del estado y por ende un funcionario de estado, lo que de alguna u otra manera lo obliga a responder ante estas situaciones. IFM Noticias también le consultó acerca de su opinión acerca de lo que dice la Comisión Interclesial. Quienes afirman que él no tuvo el cargo de comisionado internacional de paz, pero Juan Fernando Petro no dio respuesta al respecto. Con base a lo anterior surgen varias incógnitas. Gustavo Petro, aún sabiendo que Juan Fernando Petro no tiene un cargo público ni desempeña alguna función en el gobierno, ¿es capaz de elevar el estatus para permitir que él ejerza un mandato? ¿Existe hoy en día algún tratado internacional con estas comisiones aprobado por la Corte Constitucional? De ser así, ¿esto le permite tener un pasaporte diplomático? ¿Se lo debería expedir Colombia u otro país? El Congreso de la República reconoce y acepta estas comisiones de paz para que estos funcionarios tengan puero diplomático sabiendo que no son congresistas. El hecho de tener pasaporte diplomático exime a Juan Fernando Petro de ser investigado por alguna entidad de control. Con base a lo anterior, IEPB Noticias ya radicó un derecho de petición inmediato a diversas entidades con el fin de entender las razones y obtener las explicaciones sobre por qué Juan Fernando Petro y su esposa tienen dichos pasaportes diplomáticos. El derecho de petición fue enviado a Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Alto Comisionado de Paz de la Presidencia, Corte Constitucional, Congreso de la República, Fiscalía General de la República. Las respuestas que solteigan a partir de estos derechos de petición serán dadas a conocer a la opinión pública por parte del medio.